Desbloquea tu cámara, por favor. Sí, buenos días, buenos días, amado. ¿Cómo estás? Buenos días a todo el equipo de mañana desde Atlanta. Para informarle, mire, hace una... Empezando el día, recibí la noticia de que murió un muchacho llamado Ramón, que trabajó mucho tiempo ahí con Baudilio. Murió de coronavirus. Sí. Y estuvo, todos estos días estuvo, como dicen, rebotando que del hospital, que de tal clínica, no voy a mencionar nombres, pero estuvo en diferentes clínicas y en todas, al igual que el hospital, aunque él tenía todos los síntomas, había dado positivo y estaba en unas condiciones con problemas respiratorios y todo. En ningún lugar lo aceptaba, lo mandaban para su casa, ¿no? Que tú estás bien, que todavía no hay que internarte. El asunto es que ya cuando lo vinieron a internar en un centro privado, pues, lamentablemente, hoy perdió la batalla contra el coronavirus allá en San Francisco de Macorís. Baudilio luchó mucho porque era un empleador de mucho tiempo y lo trataba como si fuera su hijo. Troncoso. Se llamaba Ramón y es muy allegado a la familia nuestra allá en San Francisco de Macorís. Troncoso, una pregunta. ¿Ustedes tienen la prueba de que los llevaron realmente al hospital y que de ahí los rebotaron? Eso es lo que me informa mi cuñado, que también es concuñado de él. Quien nos dio la información esta mañana se llama Miguel Ángel Félix Salazar. Migue, cuñado mío y concuñado de Ramón, el que falleció. Pero si lo pueden, si quieren comunicarse con él, contactarlo, él tiene Miguel Ángel Salazar, tiene una panadería en la salida como que va para Gecemaní. Se llama Panificadora Feliz, valga la propaganda. Víctor, cuando terminemos, Víctor, mándame por WhatsApp el teléfono y así yo se lo hago. Sí, eso iba a decir, te voy a mandar el teléfono directamente a ti, amado, para que tú llames a Miguel Ángel y él le pueda dar más detalles sobre eso. En el caso de aquí del estado de Georgia, tenemos dos informes diarios. En el último informe de la noche de ayer se informó que habían 9156 casos confirmados de personas positivas con el coronavirus y 348 personas han perdido la vida hasta la noche a las 7 de la noche. ¿Cuántas? 348 muertes, 9156 casos confirmados en todo el estado de Georgia. Y será la situación de que ustedes saben que se habla que la... ¿Y los recuperados, Víctor? Víctor, ¿los recuperados no están? Sí, sí, también tenemos el informe de que hay unos 1387 personas que están en vigilancia y se han recuperado 472, según el informe que teníamos hasta anoche. Estamos esperando el primer boletín del día de hoy aquí en el estado. Y recuerden que dicen que esto ataca más a las personas mayores de 60 años. Aquí se viene dando el caso de que entre personas entre 18 y 59 años forman el 59% de los casos en el estado. O sea, entre 18 y 59 años, la mayoría de los muertos no llegan a los 50 años. Forman el 59% en este caso. Y las personas de 60 años o más solo forman el 36% de los pacientes que se han reportado aquí en el estado. El número exacto de las personas que siguen en vigilancia, porque han dado positivo, pero no han sido internos, son 1.899 hasta las 7 de la noche de ayer. Bueno, gracias, Víctor, por las informaciones. Cuídate, cuídense mucho, no salga, porque la verdad que hay que enfrentar el coronavirus y la mejor manera es quedarse en casa. Sí, estoy en cuarentena desde hace casi un mes sin salir de la casa. Así es. Cuídense por allá, muchachos. Cómo no, gracias. Bueno, señor, era Víctor Troncoso desde Atlanta. Nosotros vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos todavía nos queda más contenido de mañana.